Muy buenas tardes queridos amigos, espero estén muy bien donde sea que ustedes estén, bienvenidos una vez más a este espacio El Florentino y a este vídeo que hacemos cada 8 días, más exactamente que es el review del mundo, la revisión de lo que está pasando en el mundo en esta última semana porque como siempre el mundo no deja de avanzar, como siempre el mundo está dando vueltas cada día y siempre vale la pena estar echando ojos sobre las cabezas sobre esos poderes que gobiernan sobre nuestras cabezas realmente antes de que un día empanezcan las cosas patas arriba y no sepamos el por qué recuerden que esto es un vídeo que no lo hace un experto realmente, sino alguien que está intentando aprender sobre la marcha en el camino sobre todos estos entresijos del poder, de la política y la geopolítica, de cómo funciona el mundo, al menos un poquito para tratar de hacerme una idea y transmitírselas a ustedes, así que si les interesa, si les gusta, por favor siéntense, acomódense, es lo único que les pido déjenle like por supuesto a todas esas cosas, suscríbanse para que estemos más aquí en cercanía, en compañía, ya tú sabes cómo funciona eso y vamos a empezar de una vez este viaje porque la semana ha estado cargadita de cosas vamos a hacerlo un poco más breve en cuanto a lugares que vamos a visitar, pero aún así hay bastantes noticias y empezamos aquí con nuestra hermosa Gaia y el primer sitio al que hay que viajar es a este país más grande en la tierra Rusia, porque Rusia en esta semana fue noticia, fue noticia y no sólo por el conflicto actual que están llevando con Ucrania sino por lo que aconteció en esta semana más exactamente en Kazán, tercera ciudad más importante de Rusia con estos señores que están viendo aquí en la foto, en la foto que estamos viendo aquí son al menos unos 36 líderes mundiales que se dieron cita esta semana entre el 22 y el 24 de octubre en Kazán para conmemorar o para celebrar la reunión de 2024 de los BRICS en Kazán como ven ahí están todas las personalidades, todos los que hacen parte del BRICS recordemos que BRICS está liderado por Brasil, por Rusia, por India, por China, por Sudáfrica pero también hicieron la ampliación el año pasado en 2023 para que entrara Egipto, Arabia Saudí, entre otros y este año pues también se vio, si bien no la ampliación en cuanto a miembros también se vio la adhesión de países socios que es una de las categorías y una de las noticias que nos dejó el BRICS pero bien, ¿qué más pudimos ver en los BRICS como tal y por qué es tan importante? porque realmente los analistas coinciden en que la cumbre de BRICS cada vez se vuelve más importante además de eso, la figura de Vladimir Putin que estamos viendo aquí sale fortalecida Rusia sale fortalecida porque decían de que Rusia estaba aislada de que el 2022 comenzó con el conflicto, con la operación especial en Ucrania estaba aislada, de que iba a ser un país paria, de que nadie iba a hacer negocios con Rusia de que todos se iban a olvidar de Rusia, que mejor dicho en seis meses Rusia iba a estar destruida y no solo no ha pasado eso dos años y medio después sino que Rusia sigue fuerte, sigue creciendo económicamente incluso más que Europa misma sigue creciendo, sigue fuerte y sigue teniendo aliados y amigos en el mundo y esta reunión de BRICS lo comprueba donde reúne a todos estos países que representan ni más ni menos que el 39% si no estoy mal del GDP global y además de eso también casi que un tercio de la población mundial porque son millones, miles de millones de personas las que representa a esta organización una de las fotos importantes que estamos viendo aquí es de estos tres señores, obviamente de los tres más grandes India, China y Rusia y importante o factor o digámoslo así como un hecho importante es que Narendra Modi, el presidente de India no se había reunido con Xi Jinping desde hace más o menos cuatro años y medio y esto se dio allá en Rusia lo que cataloga o lo que le sigue dando flores a Rusia y a Vladimir Putin de ser uno de los grandes políticos de nuestro tiempo y diplomáticos también así que hace que estos dos se reúnan y se centren para trabajar juntos que India y que China se den la mano y también a la par con Rusia esto es importantísimo esto es un cambio grande en las dinámicas geopolíticas y por supuesto que pone en alerta a Occidente es una de las fotos que vimos en ese momento y por supuesto tenemos el resultado de todos estos outcomes antes de pasar a la siguiente foto cuáles fueron los outcomes que tuvimos del BRICS como tal muchas son las cosas que se han dicho por ejemplo aquí está la página del BRICS donde nos destacan cuáles son esas cosas que tenemos que tener en cuenta los puntos principales que dejaron la reunión del BRICS entre ellos pues acá nos está diciendo que la declaración como tal del BRICS donde nos dice que los países que se reúnen en Kazan desde la fecha tal a la tal se unen bajo el tema de fortalecer fortalecer el multilateralismo para un desarrollo global justo y seguro es lo que dice acá directamente la declaración de Kazan también dice en su segundo punto nosotros reiteramos la importancia de traer más solidaridad de traer más solidaridad y cooperación entre los países de los BRICS basados en intereses mutuos y las prioridades clave para un mayor fortalecimiento de la compañía estratégica de cada de los países de cara hacia los países socios también reafirman el compromiso de los BRICS en cuanto al respeto mutuo el entendimiento mutuo la soberanía y la solidaridad la democracia y la apertura y la inclusividad entre los miembros esto porque recordemos que BRICS surge como un bloque que se está anteponiendo al antiguo bloque que está cayendo en este momento también se está anteponiendo al bloque económico si no hablamos de finanzas en cuanto al Bretton Woods que se vio hace 80 años BRICS es como algo paralelo como un mundo paralelo en el que se une no solo estas grandes potencias sino el sur global que lo dicen también aquí el sur global para que puedan ser fuertes independientes y respetar la soberanía en otras palabras estos países están cansados del hegemón que tenemos actualmente que los somete de que si hoy no están contentos que hoy pueden ser tus amigos este hegemón que ya sabemos de la OTAN de todos estos de Estados Unidos todos ellos que utilizan el dólar como un arma que si hoy no están contentos contigo pues te meten aranceles te meten sanciones y de todo esto y todos estos aparatos basados en el dólar un dólar que ya no está basado en el oro desde Bretton Woods desde Ken Ibson quitó esa paridad de el dólar con el oro y simplemente está basado en la propia modena en ese dólar que ellos pueden imprimir a voluntad así que esto es lo que quiere evitar BRICS es una dinámica de la que si quiere salir BRICS de una vez por todas para que los países miembros puedan comerciar libres puedan ser respetados también vistos como iguales en un tratado de soberanía de entendimiento mutuo de desarrollo mutuo en el cual van a compartir bastantes cosas desde la parte económica hasta incluso parte tecnológica así sigue pues nos sigue diciendo de que también dice que comiendan a Rusia como toda esta tarea de alcanzar el BRICS Plus perdón los diálogos de la participación con el EMDC para África hacia Europa y Latinoamérica Latinoamérica que en esta versión de los BRICS fue un protagonista también bajo el lema BRICS y el sur global construyendo un mejor mundo juntos esto es lo que nos estaban diciendo esto es simplemente cinco puntos del extracto de lo que se firmó y se aprobó en Kazan por todos sus miembros que es esta declaración que pueden encontrar claramente libremente en el sitio de los BRICS en el sitio online de los BRICS la declaración de Kazan que tiene 32 páginas ahí está lo que nos estaba contando justamente del portal de los BRICS muy resumidamente y hay puntos que también tocan como para verlos sobre el mapa un poco y compartírselos un poco también tocan puntos también en cuanto a la seguridad por ejemplo tocan el tema de Gaza y en la necesidad del alto al fuego inmediato también claramente en Ucrania todo lo que está pasando en Medio Oriente reafirman claramente de que están a favor o del rol clave de lo que es el G20 y esto también hay que tenerlo en cuenta porque aquí nos damos cuenta de que o las declaraciones que nos dan es que ellos no están en contra de la parte atlántica es decir no es un anti-occidente ni un anti-algo sino simplemente es un ente que también quiere vivir por su cuenta en este mundo dinámico y no simplemente que el poder esté en un solo polo de eso se trata toda esta movida del Briggs que el poder no solo lo tenga allá el tío Sam en el norte y sus aliados del G7 sino que hayan más focos de poder en el mundo para darle dinámica a este mundo y de que sea pues más justo así que es lo que tocan también en esto recordando de que están a favor de las iniciativas en cuanto a la COP por ejemplo iniciativas medioambientales todo esto está también enmarcado dentro del acta de los Briggs en Kazan la participación y la igualdad con las mujeres por ejemplo y también temas importantes que me han llamado la atención como la creación o de que ellos están también interesados en la creación de una red de universidades donde se comparta el conocimiento entre los países obviamente de los Briggs que tenga una cualificación pues de altos estándares estamos hablando de que estos países entrarían a tener una red de conocimiento ya no solo se estaría dependiendo en el mundo de Harvard de Oxford que se yo de Yale sino que habrán universidades también de alto prestigio de alto valor de esta parte del mundo y del sur global también aprendiendo creando y desarrollando para estos países así que es algo que a mí en lo personal me parece muy positivo de que se hable del conocimiento y de la inversión en desarrollo e innovación que es algo en lo que carecemos totalmente aquí en Colombia pero al menos se ve un camino que puede ser nuevo puede ser interesante en cuanto a la colaboración en universidades en conocimientos y el intercambio como tal así que veremos qué pasa también con esto algo más de lo que se hablaba en los BRICS era del método de pago porque recorremos que los BRICS ante todo si bien aquí nos está hablando de que BRICS también es cuestión de unión entre los países de la educación también de cosas deportivas culturales intercambios culturales deportivos de festivales de cine de todo esto también y su core principal pues son las finanzas su core principal deberían ser las finanzas o pues el comercio y se está hablando ya de esto que estamos viendo en pantallas que es el BRICS pay que sería el método con el cual ellos pueden hacer el pago o los pagos internacionales a través de países BRIC una forma con la que ellos estarían saltando los sistemas que en este momento funcionan como el SWIFT obviamente Putin dijo de que ellos no están en contra del SWIFT ni nada por el estilo sino que simplemente es una alternativa más para que ellos puedan comerciar libremente como vemos ya está puesta la app esta es la página de la app incluso explican de cómo funciona funciona mediante un código QR es un sistema que está habilitado para los países del BRICS Plus aquí tienen como ya sus instrucciones miren esto cuáles son los principios básicos que es la descentralización esto estaría también bajo este tema del blockchain inclusividad la eficiencia también en los pagos transparencia justicia o pues que sea todo muy limpio responsabilidad los beneficios que tiene el BRICS Pay mejor dicho etcétera y acá dan todos los pasos de cómo pueden instalarla y cómo pueden empezar desde ya a utilizar el BRICS Pay para hacer las transacciones y los negocios entre países del BRICS de esta manera pues ya no tienen que esperar o pasar por otros bancos o otros medios o algún otro estamento que les pueda de pronto poner la vara en la rueda cuando quieren hacer alguno de estos en negocios entre países así que este es un avance importante que está trayendo BRICS también se hablaba y por ahí lo comentaba el doctor Alfredo Jalife de una televisora que quieren hacer de esto no encuentro información pero se quiere hacer como un medio o medios de televisión del BRICS por qué y por qué es importante es importante esto que les cuento de la televisora BRICS porque el medio es importante para transmitir por decirlo así el relato de una vez recorremos que quien controla el relato o el que controla la historia el marco de la historia pues se vende mejor a la población Estados Unidos ha hecho eso excelentemente bien durante todos estos años controlando el relato controlando la narrativa esa era la palabra la narrativa quien controla la narrativa controla el mapa y eso lo están entendiendo ahora desde BRICS donde necesitan también tener todas sus bases tu televisión tu forma de darse al mundo miren nomás en este evento no tuvo tanta repercusión aquí en occidente o si vieron las noticias de pronto de su país tal vez no escucharon mucho pero se veía por internet y sigue aprendiéndose pues por internet por las redes sociales todo esto así que la información sigue fluyendo pero que tengan una televisora también para intentar contrarrestar o de pronto tener también parte en esa narrativa pues es importante por eso porque pueden controlar mucho más la narrativa del BRICS llevar la narrativa del BRICS a más personas y pues mostrarse más finalmente a fin de cuentas es para vender el que tiene la narrativa muy importante eso otra de las cosas que nos dejó fue también esta foto que estábamos viendo por aquí ahí está Vladimir Putin saludando a ese señor Antonio Guterres que es el secretario general de las Naciones Unidas una de las figuras que estuvo polémica ahí cuando viajó incluso Zelensky salió indignadísimo a decirle que cómo era posible de que fuera este señor el vicepresidente el secretario perdón de Naciones Unidas allá a la cumbre de los BRICS a darle la mano a Vladimir Putin cómo era posible que le diera las manos a este criminal de guerra decía el señor Zelensky verdad y miren cómo son las cosas que lo reciben al señor Guterres aquí en Kazán en Rusia lo reciben bien le dan ahí todo el trato que merece y mientras tanto en Israel él tiene prohibida la entrada por decirle a Netanyahu que pare con su genocidio miren cómo son las cosas verdad mientras le cierran puertas ahí en Occidente aquí en Oriente le están abriendo también la mano porque tienen en cuenta de que esto tiene que ir de la mano con las Naciones Unidas y esto que se firmó se va a presentar ante las Naciones Unidas es decir los BRICS no son ni una contraparte de Occidente ni de las Naciones Unidas sino son otra vía otra forma de asociación entre los países que es válida sencillamente y que está marcando el nuevo mundo multipolar que se nos avecina esto es lo que hay que tener en cuenta y bueno en cuanto a adhesiones que pasó ustedes dirán bueno y creció que pasó no creció miren acá esta foto este señor también fue allá señor Nicolás Maduro que no es de mis afectos pero el señor Vladimir Putin si lo respeta y si lo reconoce claramente como el presidente de Venezuela él fue a la cumbre también de los BRICS como invitado esto está o lo enmarcamos también en cuanto a esto que les decía al principio esta categoría de países asociados a los BRICS y es que se estuvo estudiando esta forma en la que podían hacer parte de los países no directamente como miembros no como para ampliar el acrónimo ni entrar de lleno directamente a BRICS sino que puedan ser socios de BRICS y después tal vez en un futuro pues ahí se hacerse miembros de pleno derecho todo como para que sea un poco más organizada la cosa que no entre en todos pues porque si no perdería muy rápido tal vez el rumbo o el sentido de la asociación así que aquí está la nota por ejemplo que nos dejaba Scambray de Cuba y dice Cuba y otros 12 países son miembros asociados de los BRICS eso se vio en esta cumbre 12 países que ahora tienen el título de asociados a los BRICS dentro de esos están Argelia Bielorrusia Bolivia nuestra vecina Bolivia Cuba Indonesia Kazajistán Malasia Nigeria Tailandia Turquía Uganda Uzbekistán y Vietnam todos estos países ahora son socios de los BRICS ahora pueden comerciar con BRICS se van a abrir nuevas oportunidades nuevas ventanas de colaboración en los BRICS para estos socios si bien no son dueños de pleno derecho no son miembros de pleno derecho pues ahora son parte del BRICS podemos decirlo de una vez abiertamente ahora que era con el señor Maduro que veríamos ahí él también estaba planeado y Putin también lo pensaba como para que fuera uno de los países miembros de esta asociación que fuera también asociado a los BRICS pero Lula da Silva recorremos una de las cabezas de los BRICS de Brasil pues directamente dio el veto para que Venezuela se uniera efectivamente por las elecciones que ocurrieron en este año porque no fueron transparentes para Lula y para también Colombia y también para México que estuvieron pidiendo si recordamos eso de que se mostrara efectivamente todo con claridad así que él dio el veto y por lo tanto Venezuela no se une como socio de momento a los BRICS así que pasará el tiempo veremos que sigue pasando con Venezuela pero de momento no será un socio de los BRICS gracias al veto que pone Brasil a su unión que Brasil por cierto también estuvo Lula da Silva pero de manera telemática dado que tuvo cierto accidente según dicen como casero o algo así no sé qué pasó ahí pero no fue pero estuvo conectado a través de pues de la ofimática estuvo conectado desde el Zoom pues desde teletrabajo estuvo conectado Lula da Silva y así más o menos a grandes trazas hay muchas más cosas que podemos hablar transcurrió esta ceremonia del BRICS muchas cosas se dieron abierto realmente abierto si ustedes miran y entran y miran las declaraciones a todo el público abierto a todos los medios informativos de todos los países la BBC estaba allá ABC estaba allá el New York Times estaba allá todos incluso los de Occidente estaban allá cubriendo el evento y claro que también dejaron sus preguntas preguntas como qué pasa con esa intervención en Corea del Norte o bueno esa intervención de Corea del Norte en Rusia fue una pregunta que le dejaron a Putin desde la ABC si no estoy mal y él directamente dijo y cito más o menos tal vez ya lo escucharon lo que nosotros hagamos con nuestros socios de Corea del Norte es nuestro asunto es lo que dijo parafraseándolo realmente cuando le preguntaron sobre esto y nos recordó que claramente ellos tienen firmado un acuerdo con Corea del Norte con el cual los dos se protegen es un acuerdo un artículo 4 donde él le puede prestar ayuda militar y Corea a Rusia efectivamente que ya lo han hecho ya se han intercambiado por ejemplo ya han mandado misiles sistemas de protección desde Corea hacia Rusia y ahora saltó esa noticia hace una semana que yo les contaba si vieron el video de que supuestamente según la inteligencia surcoreana 12 mil tropas habían ido a Rusia y supuestamente está el rumor de que ya están en Ucrania es algo que todavía no se comprueba pero con esto Putin nos da entreverde y que pasa hombre porque lloran ustedes ya lo han hecho como OTAN y yo ya firmé el acuerdo con Norcorea y lo que hagamos con ellos es asunto nuestro así que ahí deja las cosas el mundo pendiente porque aparentemente puede ser una escalada muchos rasgándose las vestiduras pero recorrando eso que ya hay tropas OTAN desde el inicio de los tiempos en el conflicto de Ucrania y veremos qué ocurre con esa relación y esa escalada que nos tiene al punto esta y Oriente Medio al punto de la Tercera Guerra y bien dejemos de un lado a Rusia y a Kazan y a los BRICS que está cambiando el mundo con los BRICS hay que echarle más ojo pero vámonos para Oriente Medio vamos a seguir porque Oriente Medio también nos sigue trayendo muchas muchas noticias y aquí está esta foto que quiero que miren aquí en la foto a quien estamos viendo este señor aquí parado de negro calvito él es Joaf Galán el ministro de defensa de Israel a quien está supuestamente en un búnker donde se reúne todo el estado mayor israelí en este fin de semana se reunieron para ver los ataques que estaban llevando ellos a cabo sobre Irán este fin de semana se llevaron a cabo los ataques en represaria contra Irán que recorremos Irán había atacado Israel el primero de octubre acuérdense de esa lluvia y lluvia andanada de misiles que cayeron más de 200 300 misiles que hicieron grandes destrozos en Israel y que definitivamente marcó el músculo y el temple que tiene Irán sobre Israel en esta ocasión pues obviamente ellos no se quedaron sin la respuesta respondieron todo el mundo esperaba que no lo hicieran o que esperaran bueno yo esperaba de pronto a que lo hicieran después de elecciones de América pero bueno efectivamente lo hicieron antes de las elecciones estadounidenses hicieron su ataque y aquí vemos a Galant que mira a una pantalla donde se donde supuestamente se ve como arde Teherán como como se causa esa destrucción en Teherán pero de una vez yo sé que ustedes lo van a notar yo lo noté apenas lo vi es seguro es claro que se ve que esto es fake se ve como si literalmente hubieran tomado una fotico y la hubieran puesto por allá con photoshop es que hasta con paint prácticamente se ve directamente falso desde acá y efectivamente así no lo hacía saber internet porque sabemos que internet no perdona internet es despiadado y realmente se encontró que esa imagen que está viendo Galant correspondía a un incendio que se causó sí en Teherán pero en 2021 y ni siquiera fue por un ataque fue un incendio un accidente que se llevó a cabo en 2021 así caen directamente estos señores del régimen sionista aquí efectivamente por ejemplo aquí no lo ponían de cómo señalan está la misma imagen y este miren esto miren esto por favor aquí es donde se ve ahí esta es la noticia que daba The Times of Israel miren la fecha 3 de junio de 2021 con la imagen la misma foto que está mirando Galant aquí en la pantalla simplemente vergonzoso horrible ni siquiera para hacer un buen fake y supuestamente tienen al Mossad pero parece que el Mossad no se mete con esto pero miren qué cosa más vergonzosa y obviamente el internet no perdonó como les dije salieron muchos memes salieron muchos videos sobre cómo fue el ataque de Israel allá en Teherán y miren este resultado del ataque por ejemplo así se burlaban de los ataques de Israel simplemente una hoguera un arbusto ahí en medio de la carretera incendiado nadie vio nada y según reportaban desde Irán pues las consecuencias no fueron realmente catastróficas eso sí hay que decir claramente que resultado de estos ataques murieron cuatro personas cuatro soldados y fallecieron durante el ataque y supuestamente se dieron contra algunos centros de radar pero miren cómo hacía la gente memes allá en Teherán cómo miraban al cielo como pero dónde dónde mírenlos mirándonos pero allá allá cayó qué es una estrella fugaz nada no se veía nada obviamente así que en el internet nadie perdona como les he dicho y de una vez deja la pregunta en el aire de que si este ataque de Israel realmente fue un ataque de verdad fuerte o simplemente fue como un tiro de advertencia como para no llamar tanto la atención y no escalar tanto del conflicto y yo me inclino a pensar directamente que es más bien eso simplemente fue un ataque para responder claramente porque no podían dejar el ataque iraní sin responder pero claramente no escalar el conflicto así que tal vez le hicieron caso a sus patrocinadores americanos cuando les dijeron de que no atacaran ni centrales nucleares ni centrales petrolíferas ni de gas ni nada ni nada de esto porque pues el conflicto iba a escalar y las repercusiones económicas serían grandes imagínense si por ejemplo a este señor se le hubiera dado por disparar allá las refinadoras de petróleo de gas de todo esto y cerraran de repente Irán cerrará el estrecho de Hormuz si eso pasara que en el estrecho de Hormuz es donde pasa gran cantidad si no estoy mal casi que la mayoría del petróleo del mundo y pues del combustible del mundo que hubiera pasado hubiera subido de una vez el precio del petróleo y por consiguiente el precio de los combustibles imagínense que hubiera pasado en un país como Estados Unidos donde dependen tanto de la gasolina donde suba esos precios de la gasolina justo antes de las elecciones americanas hubiera sido terrible hubiera sido terrible sobre todo para la protegida de Biden Kamala Harris que está en carrera verdad aquí RT nos decía que pues Netanyahu entre comillas el ataque a Irán logró todos sus objetivos era lo que les decía obviamente él salió a sacar pecho sobre su ataque y los decía si estamos en medio de una guerra existencial larga y difícil una guerra que nos está exigiendo un precio doloroso todos estamos decididos a continuar la lucha quienes buscan arrebatarnos nuestras vías y continuaremos persiguiendo a los asesinos y sus mensajeros hasta el final afirmó hemos sufrido un golpe insoportable pero no nos hemos quebrado hemos sufrido un dolor enorme pero no nos hemos desintegrado agregó esta es una guerra existencial una guerra de siete frentes contra el eje del mal él insiste en satanizar a su adversario el eje del mal que está compuesto por Siria por Irak por Irán Yemen también está por ahí y Líbano ahora y dice por acá liderado por Irán la fuerza aérea atacó en todo Irán y dañamos gravemente la capacidad de defensa de Irán y su capacidad para producir misiles supuestamente según él se dañó gravemente a la defensa iraní claramente no vimos imágenes de eso y desde Irán dice que efectivamente si golpearon de que si hubieron ataques en algunas en algunas zonas radares por ejemplo pero nada más de eso y las cuatro muertes que como siempre decimos pues si son pérdidas enormes pero nada más aparte de eso acá nos dice RT en total más de 100 aviones de combate participaron en la operación de acuerdo con medios israelíes aunque el ejército iraní reconoció que se produjeron varios impactos afirmó que los daños fueron limitados así según la parte iraní algunos emplazamientos sufrieron pérdidas menores y varios sistemas de radar resultaron dañados durante los ataques y acá sigue el domingo el líder supremo iraní el ayatolá Ali Khamenei insistió en estimar adecuadamente el ataque israelí y esto es lo que se vio en los titulares la maldad del régimen sionista cometida hace dos noches no debe ser magnificada ni menospreciada porque recorremos lo que hagan ellos así sea un suspirito así sea un pedo un gas que se tiren allá en Irán lo van a magnificar y lo van a mostrar en la propaganda en esa narrativa de la que les estaban hablando como el gran golpe como la gran cosa que ellos hacen allá para defender allá a Israel pero ahí nos dice el ayatolá de que no hay que magnificarlo que fue lo que fue si los atacaron efectivamente pero no fue ni tan intenso pero tampoco menospreciarlo tampoco decir no, no fue nada sino decir fue un ataque no fue tan letal pero va a haber respuesta sobre ese ataque efectivamente es lo que nos decía también las noticias corrían en cuanto a que en ese momento del ataque ahí tenemos la foto supuestamente también Netanyahu junto a Galán y toda la cúpula militar pues se refugiaron en un búnker de pronto tenían miedo de que respondieran de una vez simplemente digo tal vez son protocolos de seguridad pero es lo que se filtra en las noticias y de la otra parte de Irán que pasó con Irán ahí tenemos al ayatolá Ali Hamenei que obviamente respondió respondió este mismo fin de semana después de estos ataques y hizo un nuevo ex un nuevo twitter que antiguamente lo conocíamos como twitter y publicó un mensaje en hebreo en hebreo que es el idioma de sus adversarios los israelitas poniendo primero así como en el nombre de Alá en nombre de Alá el compasivo y el misericordioso y después nos puso el regimen sionista cometió un error y calculó mal con respecto a Irán le haremos entender qué poder capacidad iniciativa y voluntad tiene la nación iraní escribió ahorita mismo yo creo que eso ya había quedado claro el del primero de octubre cuando vimos esa lluvia de misiles hacer añicos la cúpula de hierro de israel y el larru y la de david la onda de david hacerlo añicos y penetrar como si nada pero que nos diga esto quiere decirle que están dispuestos a subirle la intensidad un poquito más así que veremos qué sigue ocurriendo también habían expresiones del lado de estados unidos de joe biden que decía que él esperaba acá lo dice las fuerzas de defensa israelí dice el presidente de estados unidos joe biden también dijo a la prensa que parece que israel no golpeó nada que no fuera un objetivo militar como le había dicho que lo hiciera en su ataque nocturno contra irán y expresó su esperanza de que este sea el fin de la escalada creo que si leemos un poquito podemos ver que eso era lo que se esperaba ataca un par de cosas allá y tal vez con eso pues irán no vuelva a atacar de vuelta y se congele un poquito o se calme un poco las cosas por lo menos hasta que se ve de las votaciones americanas pero con este mensaje en hebreo que nos deja Ali Gemenay pues quedan otra vez abiertas las puertas ante una posible respuesta iraní que no sabemos directamente cuando se dé y con qué fuerza se dé tal vez sea algo recíproco algo también suave y ahí se terminen las cosas pero veremos que sigue ocurriendo así que las cosas siguen candentes en Medio Oriente pero candentes también siguen estando en los Estados Unidos de América que va a ser el protagonista entre esta semana y la próxima semana porque aquí ya los estamos viendo a los dos que están corriendo a la Casa Blanca el señor Donald Trump y Cámara Harris que estuvieron muy ocupados en esta última semana por ejemplo ustedes vieron a Donald Trump por ahí ponerse el delantal del McDonald's y declarar de que cuando él sea presidente las máquinas de lado de Maldonas van a funcionar great again y por supuesto también tuvimos a Cámara Harris que estuvo presentándose con Beyoncé Beyoncé que ha salido a apoyar a Cámara recorremos que también la apoya Taylor Swift así que ahí tenemos una Taylor Swift una Beyoncé con lo cual puede atraer bastante voto de toda su fanática eso es también influir en el poder blando el poder que puede llegarle al joven a las jóvenes votantes a las mujeres también bastante por el otro lado Trump estuvo reunido con Joe Rogan que es el podcaster más famoso de Estados Unidos y tal vez del mundo que tiene una audiencia muy grande la mayoría deben ser de hombres blancos claramente pero que puede ganarse también todo ese segmento si es que ya no lo tiene ganado así que ahí lo tuvimos también con Joe Rogan y el tema con quien va ganando está candente el Washington Post por ejemplo nos estaba sacando nos saca este artículo super largo donde explica cuál es la dinámica de los Swind States ¿qué son los Swind States? ya se los había comentado alguna vez los Swind States son estos estados que no se deciden o algunos los llaman indecisos que pueden cambiar la elección radicalmente recordemos que Estados Unidos no gana directamente por la cantidad de votos totales sino que ganan por los votos del colegio electoral en este caso lo que necesitan son 270 votos para ganar así que bueno ya me saltó ahí el anuncio de que no puedo ver más de forma gratis pero les voy a mostrar esta otra página que es de 270paraganar.com ellos necesitan 270 puntos de 670 votos colegiales para ganar las elecciones así que este es el mapa que tenemos actualmente Trump tiene 219 votos que son seguros o casi seguros para él en este momento y Harris también tiene 226 seguros o casi seguros en su haber una diferencia ahí que uno dice bueno en este momento estaría ganando Harris pero todo lo van a definir de nuevo los Swind States que son estos que están aquí estos grises esos que son Nevada Arizona Wisconsin Michigan Pennsylvania Carolina del Norte y Georgia efectivamente así que estos son los que quedan eso corresponde o la suma de estos 7 estados son 93 votos que estos dos y sus campañas van a estar haciendo todo lo posible para rascar y rasgar y quitar a bañar esos votos del otro así que así están las cosas vamos a ver qué ocurre la votación va a ser este 5 de noviembre martes si no estoy mal no sé por qué votan un martes gringos raros pero en fin así que vamos a ver qué tan reñido se pone de hecho está muy cerrado en este momento vamos a ver cómo sigue la cuestión y hay otra noticia que saltó en estos días precisamente y tiene que ver con Elon Musk y aquí es donde lo estamos viendo porque ya empiezan a sacar sus últimas jugadas ya lo que queda lo que fue están sacando sus últimas jugadas para intentar ganar electores y ahora el turno fue de sacarle chiritos sucios a Elon Musk y es que resulta que según aquí un artículo que nos daba el mismo Washington Post en exclusiva Elon Musk aquí lo ponen el título Elon Musk el enemigo de las fronteras abiertas lanzó su carrera trabajando como ilegal imagínense ese título aquí otra vez me saltó esto de que no puedo ver más al gratín pero básicamente lo que nos contaba este artículo es que Elon Musk cuando llegó a Estados Unidos lo hizo para estudiar en una de estas universidades como hacen tal vez muchas personas que logran ganarse una beca una cuestión o van simplemente a estudiar por su cuenta y tienen una visa estudiantil una visa que no les va a permitir trabajar y que legalmente no les permitiría salirse a trabajar en una compañía hasta que terminen claramente pues sus estudios deben estudiar y ya después miramos así que Elon Musk lo que hizo entre todo este periplo de visionario genio que todos conocen y por los que muchos mueren y se mojan es que dejó sus estudios allí en Estados Unidos se salió de la universidad para ir a perseguir su emprendimiento que en ese momento era Zip2 esta empresa que le retornó a él creo que unos 3 millones de dólares o algo por el estilo y después hizo traer a su hermano a quien no podía traer al país claramente no lo podía contratar porque no tenía una visa de trabajo y aún así lo trajo es algo que era ilegal y hasta el mismo hermano él reconoció que en ese tiempo y en podcast lo reconocían ellos estaban de ilegales prácticamente trabajaban aquí ilegalmente trabajaban ilegalmente en los Estados Unidos claramente aún así lograron hacer lo que fueron y se convirtió tal vez en el inmigrante porque Elon Musk es de Suráfrica el inmigrante más exitoso de los Estados Unidos el Max Sussex de los Estados Unidos así que así fue Washington Post lanza este artículo para recordarle a ese señor que está hoy aliado con Donald Trump que ellos no quieren esta política de fronteras abiertas ni nada por el estilo y quieren que sea mucho más exigente el tema de la inmigración en Estados Unidos de que él mismo fue un inmigrante y fue un inmigrante ilegal así como están muchos hoy en día en los Estados Unidos o que lo están intentando tratando de entrar a los Estados Unidos ilegalmente para buscar pues un mejor futuro ¿no? para ellos así que ahí está la cuestión ahí está la doble vara de medir Elon Musk también salió a responder de que decía que su visa de estudiante le permitía trabajar pero o que estaba como en una zona gris pero la cosa no es muy clara y la ley pues decía de que no hijo no podías trabajar ni dejar tus estudios para irte a abrir tu empresa pero bueno lo hiciste y pues funcionó te funcionó sencillamente así que un escándalo más no creo que le afecte a la campaña y veremos qué ocurre señores porque ya fue lo que fue como les dije simplemente nos separan unos días una semana para las elecciones de los Estados Unidos y vamos a ver esto cómo cambia el panorama sea que entre el señor naranja o entre Kamala Harris al oval de la Casa Blanca va a tener repercusiones por supuesto en el mundo yo les estaré contando qué ocurre cuando eso llegue y vamos a hacer el análisis pero de momento hemos llegado al final de este video me salió yo creo que más largo de lo que creía así que mis amigos muchas gracias por estar ahí gracias por acompañarme espero haya sido de su agrado si les gustó como siempre pueden comentarme comentenme qué pasó con toda esta situación cómo ven el mundo creen que vamos a estar como Fallout en una semana o ven más futuro con los Bricks son más pro Bricks o más pro OTAN díganmelo y mientras tanto pues que tengan una feliz semana que estén muy bien llévensela bien con todo el mundo y recuerden que si me ven por la calle me pueden pedir una pola y nos vemos la próxima adiós